Shulker más cofre de lente. Voy a poner un shulker aquí. Voy a recoger el lente. Vamos a verlo acá. Y entonces... Y miren esto. No es uno solo de estos, sino también hay otro acá. Y esto es real. Es un buco. Shulker y el cofre de lente. A ver, este shulker es el con vida. Porque creo que con la caja de shulker, que es lo que es normal, que no tiene vida. No sé si ahora mismo no funcionará.